¡Suéltale, suéltale Juan Colorado! ¡Comparito dice! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! Para el novio, compadito, para su papá que se encuentra allá en Estados Unidos, compa. ¡Dice! ¡Y puro ser que se viva el viejo! ¡Fui, fui, 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 papá! ¡Y arriba, arriba, arriba los novios! ¡Los novios, los novios, los novios, los novios! ¡Que gire la cola, que gire la cola, que gire la cola! ¡Eso, eso, eso, Tobio! ¡Suéltalo y dice! ¡Adeo! ¡Los novios, los 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 Ahora sí andan a lucha San José, queremos ver si no se han pesado las palmas, dice una señora, ahora sí, en serio, ya me cansé, ya no aguanto las zapatillas, júrese aguantan compañeros, los que vengo, vengo, dice. Y arriba, 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 arriba San José, compañero, arriba San José, Eso novio, eso novio, no te canse, no te canse novio, pista, 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 suéltasela novio compadice. Para DJ y Abel compadito, pincela, pincela compadito. Eso, 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 suéltasela, suéltasela, pues mi amigo Santi, quíbralo, 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 acabalo, acabalo. ¡Se cansaron!